Julio Jurado, Procurador General de la República, afirmó a los legisladores que analizan el proyecto para transformar HACDEVA que no es necesaria la aprobación de una ley, pero sí para proteger derechos como la prejubilación de los trabajadores. Jurado señaló que los funcionarios de HACDEVA pueden ser trasladados a otras instituciones y deberán ajustarse a la normativa laboral que regula a la nueva institución. Porque una hipótesis que se plantea en esta comisión es la necesidad y pertenencia de esta ley. Si HACDEVA necesita esta ley, bueno, hay elementos en que obviamente es necesario que la ley autorice habla, por ejemplo, el tema, el capítulo de las prejubilizaciones, ese es un elemento absolutamente necesario. Pero sobre todo, sobre este artículo 1, me parece que hay, hemos tenido en estos días, pues inquietudes, dudas, consideraciones sobre su pertinencia. Nosotros no sostenemos que el artículo sea innecesario, es decir, que sea impertinente, por decirlo así, más bien que sea impertinente. Lo que hemos dicho es que la competencia para reorganizarse no tiene que estar, no hay que hacer una ley para que eso se pueda hacer, ¿verdad? Que eso es una competencia que tiene todo ente público y tiene asidero constitucional. El señor Procurador ha sido bastante claro de que el tema de la movilidad horizontal pues es impertinente, o sea, no es necesario para que se realice. Si se hace, pues tampoco podríamos decir, entre comillas, pues sobra, ¿verdad? Aquí el tema es un tema de decisión, ¿verdad? Es un tema de decisión institucional. El tema de la movilidad horizontal la veo yo como un tema de Japdeva, que no tiene por qué ser trasladado a esta Asamblea Legislativa. Y esto lo venimos diciendo y hoy me queda más claro que nunca. O sea, pueden hacerlo y pueden hacerlo ya. Además, debieron de haberlo hecho hace 10 años. Japdeva atraviesa problemas de liquidez tras la reducción de sus operaciones por la entrada de APM Terminals y estimaciones. Indican que cerca de 800 trabajadores deberán ser liquidados laboralmente o colocarse en otras instituciones.